Lego anuncia la llegada de las minifiguras de los personajes de Disney y junto con ello una gran fanaticada ha puesto sus ojos en estos muñecos que están dando mucho que hablar. Como se sabe, la popular marca danesa de juegos tuvo un rotundo éxito cuando lanzaron los muñecos de los Simpsons hace un tiempo atrás. Y hoy, parece que Lego busca repetir el plato con el lanzamiento de nuevos personajes que muchos reconocerán, en colaboración con Disney para traer a clásicos como Mickey, Minnie, Daisy y Donald, y algunos más recientes, como Buzz Lightyear y Maléfica. Vaya historias que con estos nuevos personajes uno podrá inventar. Se los mostramos a continuación. Como habrán visto, hay varios personajes que no han sido incluidos y que son también favoritos de muchos. Por ejemplo, las famosas princesas de Disney, las cuales tienen esta vez como representante únicamente a Ariel y quien sería un indicador para averiguar si más de ellas aparecerán en un segundo grupo, suponiendo que este primer grupo es lo suficientemente popular como para justificar la demanda de más minifiguras Disney. Esta nueva propuesta estará disponible para el público en general a partir del 1 de mayo, y saldrán a la venta a un precio de $3.99 cada uno. ¿Cuál es tu favorito? Conoce a través del siguiente enlace lo que un fanático australiano de Lego conocido como Dayton hizo con 18,000 piezas de este popular juego. Conoce a través del siguiente enlace lo que un fanático australiano de Lego conocido como Dayton hizo con 18,000 piezas de la venta a 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 la venta. Conoce a través de la venta a 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 la venta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.